Un destendido encuentro con los usuarios de esta entidad pública sin fines de lucro, que cobra un interés mínimo para permitir la operatividad y continuidad del crédito, en el afán de entregar un servicio oportuno cuando se necesite, como destacó el director nacional del organismo, Pablo Núñez, sostuvo precisamente el Ejecutivo. Destacó el alto Ejecutivo la conformidad que existe en los usuarios por la prestación de este servicio, enfatizando que varias son las inquietudes que a su vez se lleva hasta el nivel central, a fin de mejorar este servicio. Yo diría que hay un tema, ¿cierto?, de transparentar mucho más los procesos dentro de la unidad de crédito, de informar mucho más abiertamente al público de las condiciones de nuestro crédito. La gente nos pide, ¿cierto?, que existan más renovaciones en los préstamos, evidentemente es un tema también de balance financiero, hay que ver si hay factibilidad o no factibilidad de hacerlo. Nos piden, ¿cierto?, que sea mucho más expedito el tema del... mucho más expedito, mucho más... sea mucho más transparente, menos engorroso, siendo que es transparente, para nosotros es transparente, pero menos engorroso, el tema de las pérdidas de las pólizas. Por ello, apuntó Pablo Núñez, de acuerdo al diálogo sostenido con los usuarios, el énfasis estará dado en transparencia de los procesos, de manera tal de facilitar las tramitaciones, que a la postre es responder a las inquietudes que las usuarias y usuarios hacen llegar a la propia dirección regional del servicio. Entrando al conversar con alguna de las usuarias, destacaron el aporte que les ha significado recibir esta ayuda en momentos de contracción económica, incluso quienes han podido dar curso a emprendimientos, además de solucionar graves problemas financieros, apuntaron, añadiendo que no se debe tener vergüenza de ir a empeñar algo de valor para conseguir un crédito. Esa es una estupidez, tener vergüenza, porque más vergüenza hay que tener para robar, hacer algo deshonesto, y mientras que esto no, porque uno, ya como en el banco son limitados los préstamos de repente, por no tener un sueldo alto, entonces uno va con una prenda y le prestan plata, y no hay que tener vergüenza, porque uno a la larga lo que va a prender es propio de uno, no es robado ni nada, así que yo lo encuentro muy bueno esto, y ojalá esto siga más adelante y presten más. Acaba de destacar que la tía Rica tiene 88 años de trayectoria, y el conocimiento exclusivo del negocio que le permita a nuestros clientes confiar para dejar sus bienes bajo nuestro cuidado, destacó finalmente el director nacional de la DECREP.